Enhorabuena Esotérico Así como queda en la boda Me prepara un café, normal A Bianchi, entonces Hágale pues, mijita Bueno, cuántas cucharadas Lo que tú quieras Como si fuera que me va a preparar tu café No más, Juan Claro, así es Yo quiero así, bien fuertecito, puro Yo tomo un poquito Y mi azúcar al gusto, obviamente Con azúcar también Y en caso de que le echemos otra sustancia Claro, este, lo que ustedes prefieran Eso ya también a su gusto Pero sí, lo más importante es el café Ahí va mi azuquita Azuquita para el café Se llama una canción Yo voy a echar igual A ver Aparte que me encanta el café Me encanta Juan Carlos, más vale que me vaya bien Bueno, ahí le voy yo ya Ahí le voy Hay que ser sinceros Algo más Sí, previo a todo esto Va a dejar un tanto Se van a dejar un tanto así No todo Chiquitito Sí, poquito Ya, ahí voy Vamos Ahí está bien, está perfecto A ver, vamos a ver A ver, Juan Carlos Todo tuyo Todo lo que se ve En la parte de acá No donde está líquido De esta parte Significa el pasado De la persona Lo que está en medio Es el presente Y lo que está acá arriba Es el futuro En otras palabras Usted tiene preocupaciones Siempre obviamente Tiene niños O sea, los hijos Ahí está No es el pasado No es el pasado Sino también es su presente Pero tiene que seguir adelante Acá se ve trabajo O sea, el dinero Se hace como moneditas Dinero O sea, va a tener prosperidad Es algo bueno que va a suceder Este año No solamente por su cumpleaños Que fue reciente Sino esto se proyecta Para cosas muy positivas Más adelante Espera, Juan Carlos Y en el amor Tengo alguna posi Este 2019 Algo Hay admiradoras Personas que tal vez Quieren salir con usted Pero eso ya depende Con quien realmente Quiere salir Eso sería el detalle Ya, pero hay Hay, hay Obviamente Hay que buscarla Nomás Lo mismo O sea, ya sabemos Esta es la parte del pasado Es el presente y el futuro Bueno, en este caso El pasado está ahí O sea, con mucha nostalgia De la niñez La adolescencia Tal vez la familia El entorno que se desenvolvía La cuestión Del presente Trabajo Bueno, lo que está haciendo Cuestión carnavalera Está muy positivo Y las proyecciones Hacia el futuro Acá se ve muy poco O sea, está viviendo Un presente muy intenso Debe ser por esta actividad De la comparsa Etcétera, etcétera Pero acá tiene que proyectarse Más en el futuro Viendo en otras direcciones Porque usted ha nacido Para triunfar también O sea, está viviendo Un presente muy intenso Aproveche esta época carnavalera ¿Se va a casar, Romy ¿O no, Juanca? ¿Cuándo me caso? Bueno, fechas no podemos decir Pero sí lo podemos aproximar Tal vez el próximo año 2020 A mediados O tal vez finales Del próximo año No, no me apure, por favor No me apure Pero está bien Uno nunca sabe, Romy Imagínate las vueltas de la vida Todavía no Yo sé ¿Cuándo se va a casar usted? Cuando tenga 30 años 30 años Bueno, ¿cuánto falta para 30 años? Bueno, no se pregunta La edad de una mujer No se pregunta Ahí está Juanca, ¿algo más? Voy a tener más hijos No sé Mirá bien el mío, Juanca Porque creo que hay muchas cosas Sí, por ejemplo Acá se ve Lo que es la descendencia Los hijos que tiene Aquí aparecen dos figuritas No sé Usted lo está viendo, ¿no? Tal vez la cámara no alcanza Sí, sí, sí Pero acá Hay la gran probabilidad De que haya uno Muy pronto Eso por eso Enmemorándose Habiendo con alguien Puede que se dé alguna situación Y más adelante Tal vez dentro de unos 5 años Termine con uno En otras palabras En toda su existencia Va a tener 4 hijos 4, qué lindo Me gusta Eso yo quiero saber también Me gusta Bien, lo que Bueno, en el futuro Más está en otras situaciones Por eso cambia O sea, es muy diferente Sí Hay la gran probabilidad De que tenga dos O sea, dos marquitas Bien están ahí Serían dos hijos En toda su existencia O sea, es algo bueno Es algo positivo Tener dos hijos Tener parejita Bueno, muchas gracias Juan Carlos Por acompañarnos Este, hoy qué día Hoy es miércoles El viernes Volvemos Sí, sí, el día de hoy ¿Con qué vamos a Ya saber lo que vamos a hacer El viernes Hay diferentes temáticas Que están pendientes Eso lo vamos a ver El amor es algo Que la gente quiere saber Y el trabajo Así que te lo encargo Porque estoy ahí pendiente Con eso Y en especial David Así mismo Muchas gracias Juan Carlos Por acompañarnos Cerramos este sector Súper importante Y que a todos nos interesa Salud 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 Esotérico Enhorabuena